Con Guadalupe Palma, Presidenta del Proyecto Tola Conecta, representante de Tola ante el UNICEF. Nos gustaría saber, Doña Guadalupe, en qué consiste el Proyecto Tola Conecta. El Proyecto Tola Conecta es aprender a empezar a echar los conocimientos de los microempresarios, principalmente las microempresas que tienen los jóvenes, y salir adelante a través de sus entendidurismos que ellos tienen y poderles dar conocimientos a turistas de que ellos conocen. ¿Cuál ha sido el problema o el reto más difícil que se nos ha presentado, que se les ha presentado a ustedes en el proyecto? Bueno, el primer problema es concientizar a la juventud de que ellos pueden y que sí pueden hacer, porque hay un problemita que se ha dado, que ellos se enfocan, de que decir yo no puedo, yo no puedo. Sí se puede hacer, porque así a través de todos, con los microempresarios podemos salir hacia adelante. ¿Cuánto tiempo lleva este proyecto? El proyecto lleva un periodo de nueve meses, a través de que se ha dado los conocimientos de encuestas, conocimientos de líderes, talleres, y ya en un plazo de 58 días hemos podido echar a andar hasta donde estamos ahorita. ¿A quiénes involucra? ¿A quiénes involucra este proyecto? Involucra a la comunidad y a las microempresas y a los inversionistas que nos apoyan a nosotros los microempresarios. Ok, ¿y quiénes son los que apoyan este proyecto? Ahorita el que está apoyándolo y es Mucul, Mucacalito de la Isla. Ok, entonces muchísimas gracias Doña Lupe. Este video ha sido grabado para el Club de Negocios American College. ¡Gracias! ¡Gracias!